Esta actividad pretende concienciar a la población y aprovechar un acto multitudinario como este para la solidaridad. Los médicos somos solidarios en nuestras funciones como médicos de por sí, pero además nosotros queremos dar ejemplo y damos ejemplo siendo los primeros en donar sangre. Los valores de la atención primaria que pretendemos subrayar en esta iniciativa son la solidaridad, la humanidad y el ejemplo. Es un acto de generosidad en sí mismo. ¡Gracias!